El señor Polo Morales y su rancho Los Morales de Tepeji de Rodríguez Quiero que le brindan fuerte el aplauso al rancho Los Morales Venga bonito, venga bonito por allá muchachos Eso es, véngase por allá al rancho Los Morales, algún representante O por allá si no se encuentra el señor Polo Morales, si no es tanta molestia Bueno por allá Chirí, con polos espectaculares Yo quiero que reciban con un fuerte aplauso a Vicente Ramos y su rancho El Revolcadero Venga fuerte el aplauso de Tepeji de Rodríguez Sí señor, y por allá solicitamos la presencia de amigos de rancho Los Morales Por allá si no es tanta molestia, vámonos por allá algún representante muchachos No sean tan gachos, no se encuentra el señor Polo Morales Pero bueno por allá puede pasar alguien de los escaporales Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a una de las ganaderías Que ha nacido el Tepeji de Rodríguez Y que está naciendo con el pie derecho, orgullosamente Que está presentando aquí en la colonia Morelos Yo quiero que reciban con un fuerte aplauso a rancho Los Gómez de Tepeji de Rodríguez Venga fuerte el aplauso para recibir a rancho Los Gómez Aquí tenemos por allá a rancho Los Morales No querían pasar muchachos, ven, ahí está Y venga rancho Los Gómez Quiero que le brinden fuerte el aplauso a este muchacho Que está iniciando con el pie derecho Que se está iniciando en el ambiente del jaripeo Los toros de reparo Es un trabajo difícil Sacar bestias que jueguen bonito Que sean espectaculares, que sean limpias Y hoy estos tres hombres están encargados De dar el espectáculo a este público También el complemento es una palomilla Que le ponga ganas, que le ponga entusiasmo Que le peleen los muchachos Que haya agilidad Que haya potencia en las piernas Para que usted se divierta Y para eso vamos a llamar Ruedo, pero sin antes pedirle por allá a mi DJ Que le ponga por allá push Por allá muchachos al celular De la presentación de los carismáticos Quiero bonito que se escuche bonito Súbale, ingeniero del audio Si lo tiene por allá No sea tan malo ¡Amonos! ¡Súbale! Por favor, por allá los amigos de la fuerza norteña ¡Amonos! Y ya está lista por allá la presentación Que se escuche bonito Pero antes ¡Amonos! ¡Súbale! Dicen que hay estados caripelleros muy famosos Pero jamás se imaginaban Jamás se imaginaban Que existiera La región de la cuna del maíz y el huevo De Guacán, Puebla Y sus juntas auxiliares De la cual surgiera La palomilla de jinetes más joven Del jaripeo del estado de Puebla Que con destreza Valor Fuerza Poder Agilidad Enfrentarán en cada tarde y noche de jaripeo A la brutalidad del todo de reparo ¡Amonos! ¡Amonos! Señor La hora ha llegado En tus manos pongo mi vida y corazón Tú sabes lo que haces Yo vine a montar por unas monedas Y divertir a tu público Termino mi monta Y ya me voy Damas y caballeros Público jaripellero Reciban A la palomilla más joven del jaripeo Los inidrápidos Carismáticos Los inidrápidos Gracias por allá, gracias. Quiero que le venga el fuerte respeto a estos muchachos. Venga el aplauso para motivar estos... Los nueve para que no haya chanchullo. Vamos a ver y vamos a presentarlos aquí al Centro del Ruedo. A cada uno de ellos de esta palomilla que se hace llamar Intrépicos Carismáticos del Estado de Puebla y también del Estado Vecino de Oaxaca. Sí, señor. Vamos a presentar al primero que viene a agarrar su papelito. Él es el hombre más pequeño de la palomilla, el más chaparrito. Sí, señor. Él viene de las tierras de Tezcala, Puebla. Él es el junior de Tezcala, Puebla. Y quiero que le brinden fuerte el aplauso a este muchacho, chaparrito, loganito de cintura, pero con un corazón grande. Vamos a ver Junior aquí en el sombrero de Rancho Los Gómez, agarrando su papelito. Y por allá, véngase mi sabrosita y pingüero Ranger. Echame la mano por aquí para estar escribiéndole por aquí. Por allá mi chocolate, si no es tanta molestia mi chocolate. Ahí está el rodeo. Y bueno, ahí está Junior desenvolviendo el papelito. Es el número uno. El toro se llama terrorista para Junior de Tezcala. Junior de Tezcala se va en el número uno. Bueno, señoras y señores, vamos a llamar al siguiente jinete. Un jinete que también le pone injundia, que le pone ganas. Véngase. ¡Alegre! ¡Alegre de Ajalpan, Puebla! Quiero que lo reciban con un fuerte aplauso a este alegre. Y que se esté ganando su popularidad, que se está ganando su ficha en esta cartelera de esta palomilla. Alegre de Ajalpan. Vamos a ver qué es lo que le toca en esta noche. Aquí en la mixteca de Puebla, donde corre aire, donde hay buenos caripeos. Se va en el número tres, el Alegre de Ajalpan. Y el Alegre de Ajalpan monta a un toro que está marcado con el nombre. El vuelo supremo de Rancho Los Gómez. Suerte, mi alegre. Vamos a recibir al siguiente muchacho. El señor de Oaxaca, su polo natal. De allá, de Tiotitlán, de Flores, Magón, Oaxaca. La espuelita de Oaxaca. Quiero que lo reciba con un fuerte aplauso. A este muchacho, vamos a motivar a un hombre de Oaxaca. Véngase, espuelita de Oaxaca. Y vamos a ver qué es lo que le depara a la diosa fortuna y la suerte. Espuelita de Oaxaca. El hombre tenebroso viene de la tierra donde las mujeres prefieren morirse. Vírgenes, antes de parir mariconas. Ahí está en el número siete. El toro que monta la espuelita de Oaxaca se llama cirujano de Rancho Los Morales. Ahí está el cirujano de Rancho Los Morales. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso al siguiente jinete. Vamos a ver, véngase con sentido de Actipan. Véngase con sentido de Actipan. Venga el aplauso bonito para este muchacho. Que se escuche el aplauso para el con sentido de Actipan. Vamos a ver qué es lo que le depara a la diosa fortuna. A este con sentido de Actipan. Suerte muchacho, el hombre. Serio. Nervioso con las ansias de saber que todo se va a montar en esta noche. En el número nueve. Se llama muchacho alegre para con sentido de Actipan. Suerte muchacho. No la tiene nada fácil. Es un torazo de Rancho Los Gómez. Nos vamos con el siguiente jinete. El otro de los jinetes que le pone injundia. Y viene también su tocayo. De allá de las tierras de Tehuacán, Puebla. A un ladito queda su pueblo natal. Miahuatlán, Puebla. Con sentido de Miahuatlán. Venga fuerte el aplauso. Para recibir este muchacho. Sí, señor. Grande entre los grandes. Con sentido de Miahuatlán. Porque corre aire en la Mixteca. Y hay que demostrar el papel de un buen jinete aquí. En esta región. Es el número dos. Y el toro se llama Revolver. De Rancho Revolcadero. Para con sentido de Miahuatlán. Vamos a llamar al siguiente jinete de esta palomilla. Sí, señor. Una carta fundamental. En la cuadrilla. Melitón Cortés. Lucerito de San Esteban. Mecos Calco. Uno de los jinetes que le pone gallardía. Que le pone apretón a la monta. Apretar el de lazo. Y quiero que le brinde fuerte el aplauso. A Lucero de San Esteban. Mecos Calco. Sí, hoy. Iniciamos la jugada de enero. Y vamos a ver cómo le depara Dios a Fortuna. A Lucero de San Esteban. En la primera. Es el número cinco. Se llama el toro. El monster de Rancho Revolcadero. Para Lucero de San Esteban. Suerte. Se viene el siguiente clavo. Se viene el siguiente jinete. Y tendría que ser del estado de Oaxaca. Sí, señor. Véngase. De Azteca de Santiago Chazumba. Oaxaca. De la Mixteca de Oaxaca. Queda. Su cuadro de este hombre. Y quiero que lo reciba con un fuerte aplauso. Al Azteca de Oaxaca. Vamos a ver mi Azteca. Qué es lo que le depara hoy. La suerte. Del destino. Podría ser quedo. Podría ser perrazo. Pero hay que dedicar la monta. Al santo patrón de aquí. De la colonia Morelos. Y el Azteca de Oaxaca. Que está en el número ocho. El toro se llama cambalache. Para el Azteca de Oaxaca. Suerte Azteca. Que Diosito lo cuide. Lo protege. Bueno, vámonos. Por ahí nos vamos con el siguiente jinete. El siguiente jinete que viene por allá. Viene intrépido de Santana de Oaxaca. Sí, aunque usted no lo crea. Y aunque se escuche difícil. Ayer fue ayer. Ahora es hora. Ahora enfrenta a tres ganaderías de Puebla. Y el día primero monta la selección michoacana. El día dos monta los toros de Rancho de la Candelaria. Y el día tres. Sí, señor. Los diamantes del Siragüen. Pero ahora es hora. Y ahora se va en el número. En el número tres. El toro se llama. Vamos a ver por allá si se encuentra bien. Vamos a ver. Sería. Hay que checar bien por ahí los papelitos. Si estaban bien por allá. Sí. Y a Sin Amor de la Guadalupe. Que se escuche bonito fuerte el aplauso. Por recibir a este niño Sin Amor. Sería el número cuatro. El que le tocaría por allá el intrépido. Y vamos a ver. Sí. Es el número cuatro. Y sería el seis. Para Niños Sin Amor. Porque así está el destino. Así está la suerte. En el número seis. Se va. Eh. El número cuatro. Por allá se va para Intrépido. Se llama Marciano de Rancho. Los Morales. Y en el número seis. Código de guerra. Para Niños Sin Amor de la Guadalupe. Así lo decidió el destino. Y así estuvo la suerte. Así estuvo el sorteo muchachos. Solamente una equivocación del número. Número cuatro. Hicieron todo lo posible. Para reunir a las tres ganaderías más potentes de Tepelle de Rodríguez. Absolutamente una convivencia sana. Ganaderos. Que gane el mejor. Que se divierta al público. Que haya espectáculo. Un cajón cómodo. Para este jaripeo. Nos vamos muchachos. Y vamos a presentarles a los ángeles guardianes del jaripeo. Al chocolate. Por allá a la sabrosita del jaripeo. Por allá. Trompetín. Y el pingüino ranger. Tenemos cuatro. Sí señor. Cuatro ángeles guardianes. Estaremos trabajando por equipos. Dos y dos. Para que no. Se ingente el ruedo. En cuestión de peligro. Hay que proteger a los hombres. Que están peligrando la vida. Los jinetes. Bueno. Por allá mi fuerza norteña. Si no es tanta molestia. Le pido. A los amigos que están por allá. El amigo de Teclado. Que me acompañe con el fondo. Con una música. Suave. Instrumental. Para la oración del jinete. La oración. Del vaquero. Ahora ya. Saludamos a toda la comisión organizadora. De antemano a toda la gente de Tepeje de Rodríguez. Y quiero que le brinden fuerte el aplauso. A la colonia Morelos. Y al santo patrón. Venga bonito el aplauso. Sí señor. Que se escuche el aplauso. Eso le. Y que se escuche bonito el aplauso. Bueno la divina providencia. Claro que sí. Eso. Bonito. Bonito el aplauso. Ahora ya mi tecladista. Nos vamos con música de fondo. Amigos creyentes o no creyentes. Que tengan alguna gorra. Alguna tejana. Algún sombrero. Un momento a favor de quitárselas. Este es el acto más serio del jaripeo. La parte más fundamental para nosotros. Que somos parte del jaripeo. La gran familia. Que hemos perdido hermanos del jaripeo. Ahora ya mi tecladista. Si no es tanta molestia. Esta oración. Que dice así. En este día 5 de enero del 2014. Iniciando el año. Iniciando los jaripeos. Sí. Oh Señor. Mi querido Dios. Hoy en esta plaza hermosa de la colonia Morelos. De Tepegue de Rodríguez. Yo vine a montar por unas cuantas monedas. Termino mi monta. Y ya me voy Señor. Pero tú sabes lo que haces. Yo vine a divertir a todo este público hermoso. Que pagó su boleto. Para divertirse en este sano espectáculo. Llamado jaripeo. Oh Señor. Mi querido Dios. Pudiera ser que te visite hoy. Deja tu puerta abierta. Pudiera ser mi última monta. Señor. Mas sin encambio. Tú sabes. Lo que puedes hacer conmigo en este día. Recuerda. Recuerda que en casa hay una madre ansiosa. Que quiere que regrese con bien. Y que le lleve el sustento y el pan de cada día. Señor. El que te habla es tu hijo. El hombre que no te pide favores especiales. El jinete. Ganaderos. Caporales. Payasos. Agrupación. Y presentes de este jaripeo. Señor. Te pido porque este día se divierta al público. Porque hay armonía. Porque hay espectáculo. Y que no haya lesionados. Atentamente. La gran familia del jaripeo. Amén. Amén. Venga el aplauso. Si es así sea. Pues Dios mío. Que venga el aplauso. Comenzamos jaripeo. Que venga la diana. Échale. Fuerza norteña. A uno. Vas a sentir al bachis. Vas a sentir al bachis. Escucha esto. El poder de la puerta norteña está aquí. Directamente de Huacalcingo, Puebla. Siente. La fuerza norteña. La fuerza norteña. La fuerza norteña. En el escenario. Bajo sexto. Teodoro González. Tabora y percusiones. Alejandro Juárez. Bajo. Gustavo Hernández. Papelía. Y segunda voz. Jonathan González. Acordeón. Y primera voz. Carlos González. Animación. Miguel Ángel Herrera. Creador y fundador de la fuerza norteña. El teclado de Emilio Hernández. Y ahora, ahora, más música. Más fuerza, mi vida. Esto es para ti. Siente, vibra y déjate atrapar por la fuerza norteña. La, 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 la fuerza norteña. La, 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 la fuerza norteña. La fuerza norteña. Bienvenido. Hola, 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 chicos. Buenas noches. Buenas noches para ustedes. Buenas noches. Buenas noches para nosotros. Siempre se ven. La fuerza norteña. Gracias a la Comisión Internacional de todosores. Invitar el other'sp œr de несión. Buenas noches para nosotros. Buenas noches para ustedes. Bueno, pues palabras. Buenas noches para ustedes. Buenas noches para ustedes. La fuerza norteña, papá. Buenas noches. Buenas noches para nosotros. Buenas noches para nosotros. Buenas noches para nosotros. y 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 marciano ¡Vamos a hacer una destrabada! ¡Vamos a hacer una destrabada! ¡Vamos a hacer una destrabada! ¡Vale, fallasos! ¡Ahí se ofertó Salvador! ¡Feliz campeón de Santana! ¡Venga el aplauso bonito! ¡Ahí quedó la historia! ¡Y se vino la puerta, monta! ¡Sí! ¡Se vino la puerta! ¡Se vino el peligro! ¡Se vino todo! ¡Se vino el orgullo! ¡La palomilla más pequeña de la República Mexicana! ¡Esta es la cuadrilla! ¡No me sé agarrar! ¡Mespini González! ¡Venga, se suerte! ¡Ándale fuerte, fuerte el aplauso! ¡Esta es la palomilla número uno! ¡La palomilla que menos vieja! ¡La palomilla del Tres Pines! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Hasta una dama viene a montar a los ejemplares! ¡Ahí tenemos la habilidad, la destreza, la agilidad, la inteligencia! ¡Pónganse de este ladito! ¡Fórmense aquí, chaparritos! ¡Fórmense aquí bonito! ¡Bríndenle fuerte el aplauso a los niños! ¡Fórmate aquí, chaparrita! ¡Ahora quiero presentar al primer ejemplar de la noche! ¡Un ejemplar con más de 45 kilos de peso! ¡Quiero que reciban con un fuerte aplauso a mi ejemplar! ¡El fideo! ¡Véngase un toro espectacular! ¡Un ejemplar! ¡Viene por ahí de las mejores corraletas de la República Mexicana! ¡Este toro es el fideo! ¡Sí, señoras y señores! ¡No se rían, que es en serio! ¡Bien! ¡Un toro mocho! ¡Ah, no! ¡Ya le pusieron la cola, pinche todo! ¡Fuerte el aplauso a mi toro! ¡Un toro cansado, un toro desnutrido, pero ahí bien participativo! ¡Señoras y señores! ¡Como esto es un concurso, es un torneo! ¡Por eso, déjalo! ¡No! ¡Por eso tú cuando tengas hijos, que tu mujer tome ácido fólico, güey! ¡Gordito! ¡Vente para acá primero! ¡Tú eres el bueno! ¡Tú a ti te vamos a despachar primero! ¡Como esto es un torneo de jinetes profesionales, los vamos a entrevistar! Chaparrito, ¿cómo te llamas? ¡Aurilio! ¿Qué? ¡Aurilio! 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 ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¡Aurilio! ¡Ah, Maurilio! ¡Ándale, Maurilio! ¡Hubieras demandado a tus papás, güey! ¡Maurilio, ¿cuántos años tienes? ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Y ya tronaste el cacahuatito? ¡Sí! ¡Es la madre! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí son precoces! ¡Chaparrito! ¿De dónde nos visitas? ¡A la papá! ¡Vino! ¿Vino tu familia? ¡Sí! ¿Dónde está la familia de Maurilio? ¡Hola! ¡Mνita más una aclaración, señoras! ¡Deje de estar de gritonas! ¡Maurilio ya venía chimuelo! No van a querer que el Toro lo lastima y luego van a querer que se lo repongamos ¡Mira, Maurilio! Como buen jinete Te vas a hincar Te quitas el sombrero y te persinas Así se hinca a Maurilio Se persina Y le dedica la monta al público El público le regala el aplauso Y antes de ir al cajón Quítate el nervio con unos cachetadones guajoloteros Como lo hacen los jinetes Fuerte, fuerte Pero fuerte, con ganas Que salgan las muelas Mis amigos del grupo Acompáñenos con un guapango Para sacar la primera monta del torneo Vaya a encaminarse al cajón de las ilusiones Vamos a ver Este es el juego del hombre El juego del niño Se llama Maurilio Fuerza Cuéntame Maurilio Maurilio se va Maurilio se va Quítase lo que le va a hacer el amor Quítase lo que le va a hacer el amor Maurilio, córrele ¡Córrele, córrele, 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 Maurilio! ¡Córrele, córrele, pinche Maurilio! ¡En la madre! Lo único que presiento Es que tu mamá te va a chingar Porque te acabas de revolcar, güey ¿Quieren que Maurilio vuelva a montarle a Vitoro? Sí, como ustedes no se van a dar el chingadazo Aquí aguántanos, Maurilio Si pueden traerle un pan de sal Para el pinche susto Hasta están flacando Del méndigo susto Que acaba de meterle mi toro Aquí párate, Maurilio ¡Todo México quiere ver el dientón! ¡Fuerte el aplauso y reciban a mi toro! ¡Épale! ¡Épale, méndigo toro! ¡Hijo de las enchiladas! Este toro está marihuana Vamos a ver Vente, chaparrito Vente para acá Hijo, mucho cuidado Porque es de los buenos, ¿eh? Hijo, y no sea que te vaya a meter un susto Y vas a quedar igual flaco como el otro ¿Cuántos años tienes, Carlos? Ocho Ahora ya todos son de ocho años Vamos a ver Carlos, hoy te vas a montar ese toro Pero primero quiero saber ¿Eres casado o divorciado? Casado ¿Y trajiste a tu mujer al jaripeo? No ¿Dónde la dejaste? En mi casa ¿Y con quién la dejaste? Con el Sancho ¿Alguien sabe dónde vive Carlos? No sean ingratos Los que saben dónde vive Vayan a despegar a su vieja No sean ingratos Él aquí partiéndose el lomo Y su vieja allá gozando Carlos, hoy vas a montar a este ejemplar Nada más quiero preguntarte Si te gustaría montarlo con tu nombre ¿O te quieres poner un apodo? Un apodo ¿Y qué apodo te gustaría ponerte, mijo? El chorizo Yo más bien digo que te quedaría la albóndiga Vamos a ver si cierto chorizo Como buen jinete Te hincas Te persinas Te quitas el sombrero Así te persina el chorizo Con la izquierda Ah, no, con la derecha Vamos a ver chorizo Dedícale la monta al público Así le dedica la monta al público Al chorizo Y se viene al cajón de las ilusiones Al cajón de las ilusiones ¡Épale! Este toro sigue en el puesto Y se viene al cajón de las Nein Y se viene al cuerpo Y se viene al cajón de las eventually ¡ahí le están mirándolos de la venta! ¡Salve ¡SPANDA! 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 ¡H civilizations que va! ¡SPANDA! 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 Pinche chorizo Mira chorizo En lugar de que tú lo clavaras Te estaba clavando No chingues chorizo Vente para acá chorizo Pélele ojo porque el que lo haga mejor Es el que va a ganar Así que ponga mucha atención No sé cuántos años tienes No me digas que ocho ¿Cuántos años tienes? Nueve Este ya le aumentó Chaparrito ¿De dónde nos visitas? De Tepeji De Tepeji ¿No eres de la colonia Morelos? No Este amigo hijo de William Levy Y dedícale la monta al público Así le dedica la monta al público Y el público le aplaude Y ahora sí, vámonos al cajón Chaparrito Hijo de William Levy En su malenito De las miles de comienzas Vamos a ver Ahí lo está midiendo No está la sangre Está secando el agua No está monte Midiendo el tiempo y el espacio Ahí se va a la cabeza de la cubreta Ahí está A punto de salir Este es el gran llamado El fidel ¡Fuerza! 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 El toro salió lento y cuando empezó a reparar El jinete cayó Y ni tiempo de echarse un pedito le dio Aleméndigo toro Vamos a ver si es cierto Chaparrito, ¿cómo te llamas? Brian, ¿verdad? ¿Me dijiste cuántos años tienes? Diez Oye, Brian, ¿quieres montar a mi toro con tu nombre? ¿O te quieres poner un apodo? Ahora el pocamadre El pocamadre con mucho gel Vamos a ver Aunque te despeines, primo Pocamadre Te incas, te quitas el sombrero y te persinas Así se persina pocamadre Así se encomienda al dios del jaripe Y le dedicas la monta al público El público le brinda el aplauso al pocamadre Pocamadre Diríjase al cajón, hijo Mucho cuidado por ahí, caporal Mucho cuidado Lo está mintiendo, lo está cantando Lo está cantando, lo está cantando ¡Fuerta, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Fuerta, desplazando! ¡Córrele, córrele pocamadre! ¡Córrele, pinche pocamadre! Ya vamos a ver Poca madre, ven ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te tiró Te tiró, casi te viola, güey Pinche poca madre Hoy te vas a montar a este ejemplar Es de los buenos, eh ¿Te vas a montar con tu nombre, Gerardo? ¿O te quieres poner un apodo? Un apodo ¿Y qué apodo te gustaría ponerte, Gerardo? Un mapa Ya en serio, hijo ¿Qué apodo te quieres poner? Un moco El moco, dices ¿Y de dónde eres, Gerardo? De mi papá Este chamaco me está albureando Ahora resulta que es el moco de su papá ¿Dónde está su mamá? ¿Quién es su mamá? Levante la mano hasta arriba, señora Les presento a doña Moca Doña Moca Último favor, levante las dos manos Por favor, levante las dos manos, doña Moca Así quédese porque hasta allá va a volar el moco Y lo tiene que cachar Así se hinca el moco y se persigna el moco de su papá Le dedicas la monta al público Y el público Y el público te regala el aplauso con el sombrero en la mano Le dedica la monta al público Este es el moco de su papá que se encamina al cajón Y el grupo le toca el marco musical Se pierde en el arco de la taramba Se van a dar hasta con la cubeta Este es el moco de su papá Lo está pidiendo, lo está matando Están terminando la monta Pero están en el mundo Chocando Hácelo al mínimo de los detalles Agárrate un corte poquito Por favor, por favor, si se va a ver el enteño ¡Fuerta! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ale, abre! ¡Moco, agárrate, pierna, pierna! ¡Aprieta, pierna, moco! ¡Puérale, puérale, 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 puérale! ¡Ale, abre! Definitivamente Este moco no pegó Chaparrita ¿Cómo te llamas? ¡Paola! ¿Cuántos años tienes, Paola? Cinco ¿Y eres casada o divorciada? ¡Casada! También es cazada, dice. Chaparrita, bueno, por ahí queda su ingreso a mi toro. Y nada más lo que te vas a montar el día de hoy es el toro, el dientón. Vamos a ver, por ahí, caporal, trabajando duro y macizo. Prepáreme ejemplar. ¿Tu nombre o te quieres poner un apodo? Un apodo. Pero antes dime, ¿de dónde eres, Paola? De la colonia Morelos. ¿Dónde está el aplauso de la colonia Morelos para Paola? Chaparrita, ¿qué apodo te gustaría ponerte? Maricruz Urivares. ¿Qué? Maricruz Urivares. ¿La salvaje? ¿Sí? Ándale, Maricruz Urivares. Oye, y si te hizo con el Narváez, ¿verdad? Híjole. Vamos a ver si es cierto, Maricruz Urivares, la salvaje. Te vas a hincar, te quitas el sombrero y te presionas. Vamos a ver, así se hinca Maricruz Urivares, se quita el sombrero y se persina de esta manera la salvaje. Y ya nada más, así le dedica la monta a toda la colonia Morelos. Y Maricruz Urivares se va al cajón de las ilusiones. Este ejemplar se encomienda a los dioses del reparo y también le da la bendición a Maricruz, porque ahora sí, quién sabe, ahí trepando uno a uno, el cajón de las ilusiones. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Y manos fuertes, manos libres! ¡Como clientes profesional, no se gritan, no se caiga, jimele! ¡Cárrense fuerte! ¡Esta la manera la exacta erklärenia. ¡Va, va, se va, se va! ¡Córrele, córrele, córrele, se va, que córrele, 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 córrele. ¡Ya no corras, ya no corras! Ya pasó el suspenso, espérense, espérense, no pasó nada chaparrita, señoras y señores, se van los ejemplares a la corraleta, tenemos 450 pesos de premio, de tanta emoción hasta grita la muchacha, señoras y señores, tenemos 450, hoy tenemos un chingo de niños, se me hace que no va a alcanzar el billete, le vamos a dar, como habíamos dicho, 200 al primer lugar, 100 y 100 al segundo y tercero y 50 al cuarto lugar, ya que hay dos niños que no más nada, señoras y señores, por medio de aplausos, única y exclusivamente aplausos, nada de gritos, nada de chiflidos, porque si gritan o chiflan, aunque vayan ganando lo descalificado, ¿ustedes quieren que este amigo se lleve el primer lugar fuerte el aplauso? Dos cosas buenas, bueno, una y una buena y una mala, la buena es que hasta el momento vas ganando, la mala es que ni tu familia te quiere, párate de este lado, primo, después montó el chorizo, pinche chorizo, hubieras puesto la albóndiga mejor, chorizo, si ustedes quieren que el chorizo gane fuerte el aplauso, ahí va, ahí va la cosa, creo que es en serio, a ti ni tu familia te quieren, pásale de este lado, no, de este lado, aquí para ti, después participó con este amigo, si ustedes quieren que él reciba premio fuerte el aplauso, ahí está más parejo que este, por último vino a participar la salvaje, si ustedes quieren que ella se lleve el premio fuerte el aplauso, de tanto grito hasta ganaste mija, aquí párate chaparrita, definitivamente no se lo vayan a dar a su papá porque se va a ir de borracho a la barra, tampoco se lo den a su mamá porque mañana temprano va a comprar ajo, chile, frijol, arroz, huevo, no, esas chingaderas no, ustedes deciden en qué se lo gastan, chile, chaparrita, mira, doscientos pesotes de puro grito, nada más, quiero que me digas chaparrita, en qué te vas a ganar tanto dinero, no quieres dinero entonces dámelo, no es cierto, no es cierto, fuerte el aplauso para Maricruz Olivares la salvaje, la campeona de este torneo, por ahí, se vive el hombre con decisión de los héroes de San Esteban, aquí se viene con toda la batalla, se viene la monja, y ahí está el setero llamado, el monstruo, el rancho revolucionario, de este tejido de la liga, le ha mandado a su seguridad, le ha mandado a su seguridad, le ha mandado al campeonato del rancho de los morales, la lucita de la buena, primo, así de sencillo, ahí está, sintiéndolo, el chico todo, se llama Muster, se llama Muster, tiene la bajada del tronco y va a sentir la gloria, va a pisar la tierra, va a pisar la tierra, y así está venga el muchacho, venga el aplauso, venga el aplauso, y que venga el siguiente, se llama Código de Guerra de la Ganadería, revelación del año, vamos a ver, se viene el niño sin amor de la Guadalupe, su nombre de espina, Ariel, su nombre de batalla, el niño sin amor de la Guadalupe, de la colonia Madura Vía, se viene el grito de guerra, se viene la batalla, Código de Guerra, se viene el segundo ejemplar, su segundo petardo, dedicador a la divina providencia, y a la gran empleo social, niño sin amor, salida, y ahí está, niño sin amor de la Guadalupe, un hombre que aunque esté sencillo, brinda, brindísimo, niño sin amor, en ese gino, y ahí va, ahí estuvo, el Quideto no hoja, que caigan los cabezanes, que caigan los cabezanes, el Quideto, y preparando la balcada, y, porque es decirlo, y Dios sin amor, pero no da la juventud, ahí está, y quiero que le brinda fuerte el aplauso, y Dios sin amor, y Dios sin amor, y Dios sin el estróico, Venían el cirujano y nos vamos con el siguiente Cuando le llame mi hija Y ahí está la espulita de Oaxaca Vamos a checar si está bien el hombre Se viene la siguiente y se llama Se llama Cambalache de Rancho Revolcadero Viene el Azteca de Oaxaca, Jesús Hernández El Azteca de Oaxaca, vámonos a un temita Regresamos con la siguiente jugada La fuerza norteña dice Y suena Désela una mano de escuela A salto de este lado Porque usted ya tiene la mano volviendo pescado Sale, ven el aplauso para el de la comisión Vamos a echar la La cafetera Ah, vamos a regalar Una chamarra Ah, la vamos a regalar La vamos a regalar Vamos a regalar después del toro Me aguanta, me llamo muchachos Vamos a regalar una chamarra de parte de la comisión 2014 de la colonia Morelos para las viejas Y para los caballeros No más les van a demostrar cómo bailamos Claro que sí, gracias comisión organizadora ¿Está lista? Y es que hasta ahí le decimos Una, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez ¿Quién tiene el tres de copas? Tres de copas a la una Tres de copas a la dos Tienes tu cafetera Que pase la señora Gracias Venga el aplauso, venga el aplauso muchachos Venga el aplauso Venga una diada muchachos Yo la pago Chiquitito, ahí dice De parte de la comisión de organizador Que se escuche el guapando Y como dice la fuerza norteña Márquenle bonito porque se viene sobre Engranados de 39 pernas de amarillo A la tecla de Huataca A la tecla de Huataca Es oficial Venga, 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 venga La tecla, la tecla, la tecla No, no, no Loto no quítetelo Se lo va a comer Vístanse lo que se lo traga Sacó la casa Sacó la casa La gacha de Huataca Se llama el aplauso A la tecla de Huataca Si, señor Ya me pregunto Si les está gustando el jaripeo Los toros y los jinetes Quiero que la colonia Un aplauso Si, se está viendo de todo Bonitas quedo Bonitos porrazos De ahí 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 Lo vamos a chumbar ¡Venga, venga, 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 venga! Veo que tiene el estado de Puebla Ahí está El primero va a ganar una chapata Y bueno, por allá Este toro llamando Muchacho Alegre El Rancho Los Gómez Mucho cuidado Con sentido de equipan Un toro súper peligroso Pero usted Sabe Vamos a estar curtido Este muchacho Y aquí está el muchacho alegre Con sentido de equipan ¡Suerte! Con sentido de equipan Porque se viene El muchacho alegre Un toro Por allí Ha ganado Por allí Con torneos Con Rancho Los Gómez Me parece Por ahí Con este ganadero Bueno, yo solamente Lo que les puedo decir Es que este toro Pertenecían De una galatería De un alante El coletario De Mario Vásquez Y los toros Super violentos El toro tiene Para todo Por tanto Quiere el guío 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 Cueco, acuérdense, acuérdense con sentido de la tifa. Y ya vamos, chachos, ahí está el sentido, hay que tirar el duro. Ahí está, ahí está el sentido, cuidado con sentido, cuidado, cuidado, que no te lo digo. Ahí está el sentido, cuidado, vamos a sacar el alazo, vamos a sacar el alazo. Hay que sacar el alazo. Primero, 20, venga al jinete. Primero, el jinete, venga a sacar el alazo. Vamos a sacar el alazo. Primero, el jinete. Cueco, acuérdense con sentido, cuidado, que no te lo digo, que no te lo digo. Ahí está el mundo, chachos, alegre, cuidado. Con esta bestia salvaje, bravísima del jaripeo, se llama muchacho alegre. Y ahí está la nueva ganadería, la nueva revelación del alazo.